Captamos a Alessandra Rosaldo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí la actriz dejó entrever que el bebé que espera a Islinder Bess es un varón. Ya saben el nombre, seguramente le pondrán a Eugenio. No, no tengo ni idea, no tengo la menor idea, no sabemos de nombres, no sabemos todavía nada. Dicen que va a ser niño. No sabemos, o sea, sí sabemos, pero no sabemos. Sí sabemos, pero ya se nos olvidó. Rosaldo comentó que el más feliz con la noticia es el director de No se aceptan devoluciones. Me imagino que también Eugenio está muy contento por la llegada de su nieto. Ah, sí, por supuesto, estamos fascinados, un poquito ansiosos ya por verlos, porque este año no hemos podido coincidir mucho, estamos cerquita con el corazón, pero no hemos podido vernos mucho, cada que ellos están en México no estamos allá, cuando ellos están allá no estamos acá. Entonces, nos urge ya estar con ellos. Señaló que en todo momento ha estado de aislín para darle los mejores consejos de maternidad. Ha tenido un embarazo maravilloso con los achaques normales, entonces no ha necesitado grandes tips. Ya veremos cuando nazca bebé. La también cantante mencionó que mientras ella trabaja en Únete a la fiesta, Eugenio se encarga del cuidado de la pequeña Aitana. Aprovecha Eugenio para estar con Aitana, para pasar tiempo de calidad con ella. Generalmente no es todos los fines de semana, entonces también ayuda. Y generalmente vuelvo el viernes y ando regresando el domingo. Entonces, es nada más ir a llenar el corazón del público y de los aplausos y de esa otra parte que también llena el alma. Brilla como el sol, Harry Márquez. Aitana es encantadora, pero seguramente lo tienen vendido a alguna publicación. Claro, que ahora viste que Mauricio Ockman anda de cabellos azules, que se ve extraño. No sé si sea para algún proyecto y decía Aislin Derbez que ha subido 12 kilos en este embarazo y que se siente grande, 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 porque ella es muy delgadita. ¿12 kilos es mucho o es poco? Mucho. Se supone que debes de subir 9 kilos cuando mucho. Pero bueno, no pasa nada mientras esté regulado, pero lo ideal es 9 kilos.